que tal amigos de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo el cual yo te voy a estar enseñando a cómo puedes ampliar la memoria ram de tu computadora con windows de una manera fácil y sencilla bueno antes de comenzar con este vídeo te quiero mencionar lo que vamos a necesitar para poder hacer este proceso número uno vamos a necesitar contar con el sistema operativo windows 7 de adelante es decir que todas las versiones que existen adelante en windows 7 te servirá este proceso sin ningún problema ya que el proceso que vamos a estar haciendo lo vamos a estar haciendo desde el sistema de windows es decir que no vamos a ocupar ningún programa así que no vamos a necesitar descargar nada y pues va a ser muy fácil y muy sencillo hacerlo número 2 vamos a estar una usb de mínimo de mínimo 4 gigabytes de espacio esto es para que cuando terminemos el proceso nuestra computadora vaya muy fluida y no tengamos ningún lag ningún problema de un archivo un programa lo que sea y podamos solamente tener la computadora sumamente rápida en el vídeo yo lo estoy haciendo con una usb de 16 gb y otra cosa que vamos a necesitar es saber el espacio que le vamos a asignar como principal y como secundario a nuestra memoria ram en este caso como yo tengo una memoria ram de 16 gb le asigno para empezar 9 este 9 gb y después le asignó 13 13 12 gb en este caso como pueden ver en este caso pues yo los asignó megabytes en este caso tenemos convertir lo que vamos a ocupar de gigas a megabytes esto es para que cuando lo bajamos en los ajustes pues no nos marque ningún error y bueno de una ahorita mostrar o no están habiendo viendo el vídeo de cómo se hace este proceso de un puteo perdón de poner la usb como memoria ram como pueden ver en el vídeo yo me estoy yendo ahorita al explorador de archivos es en windows 10 como digo estoy en todas las versiones de windows y me voy a el equipo le doy clic derecho me voy a propiedades a la información del sistema más que nada le doy en configuración avanzada del sistema automáticamente nos abre esta opción de propiedad del sistema le doy en la primera opción que es rendimiento le doy en propiedades y me voy a donde dice aquí está a ver que me le doy en opciones avanzadas en opciones avanzadas le doy en la donde dice memoria virtual y le doy en cambiar aquí lo que hago es buscar bueno le doy primero en donde dice administrador de automático le quito la palomita y después voy a ver el nombre de nuestra memoria usb en este caso el nombre de memoria usb es la letra de aquí como puede ver estoy checando la letra de mi memoria usb en este caso en la usb letra de la unidad de y asignó en asignó aquí también no se sabe muy bien bueno asignó aquí la letra de y le doy en tamaño personalizado como digo estos tamaños personalizados son por este esos tamaños personalizados son por megabytes así es que todos todos los gigabytes que hemos ocupado vamos a convertir en megabytes en este caso como pueden ver no hay gigabytes que valen a 9.000 y 13 gigabytes que valen a 13.000 en este caso como digo como principal voy a poner 9 gigabytes 9 gb y como pueden ver esto copiando aquí no diga vais y lo estoy pegando en tamaño inicial y aquí en tamaño máximo pero los 13 mil 23 megabytes y luego le tenemos que dar en aceptar lamentablemente yo le di en establecer y me equivoqué lo que tenemos que hacer aquí es darle en inicio a aceptar y nos salde de esta pantalla que ya se han realizado los cambios lo único que tenemos que hacer es es reiniciar nuestra computadora para que los cambios se guarden y no tengamos ningún problema con este con este con el proceso una vez que se reinicien al inicio de inicio de inicio cuando están diciendo sistema o más bien está reiniciando nuestro sistema de windows nos marcará un error que nos dice que no puede iniciar el sistema operativo ya que la usb no tiene este formato lo que tenemos que hacer es sacar la usb darle en aceptar y esperar que reinicie nuestra computadora y una vez que reinicie conectar la computadora para que la usb corra y ya funcione perfectamente los megabytes que le hemos asignado para la memoria ram y bueno amigos espero que te guste este vídeo si fue así no te olvides de comentar suscríbete y dale un like nos vemos en otro vídeo adiós